Hola, bienvenidos a la Información Meteorológica. ¿Cómo están? Buenos días, aquí en Telediario. Me da gusto saludarles y comentarles de las condiciones que esperamos para esta semana. En una semana que pinta para ser muy otoñal, con el ambiente fresco o hasta ligeramente frío en las mañanas, pero en las tardes no deja estar agradable la temperatura. Bueno, todavía hay nubosidad asociada a toda esa humedad que estuvo presente durante el fin de semana, al paso de este frente frío que nos trajo consigo. Benéficos chubascos acompañados de tormenta eléctrica en la noche del viernes para la madrugada del sábado en diferentes puntos de la región. Ayudó, pero sinceramente atravesamos a una época del año donde el panorama sí luce muy complicado. El déficit de lluvia es considerable y salvo que suceda algo extraordinario en el mes de lo que resta de octubre, o en noviembre, o en los meses de invierno, la situación tiende a irse a complicarlo más rápidamente. A lo mejor la lluvia ayuda muchísimo al campo, sin lugar a dudas a la vegetación, a la agricultura, en general a la ganadería, pero no ayuda a generar grandes escurrimientos hacia las presas que compensen el déficit de lluvia que llevamos en varios años. Entramos en una etapa que considero puede ser mucho más crítica a la que hemos vivido en el pasado reciente. Así la situación. Las tormentas se mantienen sobre Veracruz, ahí en el sur del Golfo de México, y las lluvias se van a concentrar ahí, no esperamos nada en Tamaulipas durante la mayor parte de esta semana, les adelanto, el ambiente seco es el que predomina, las lluvias seguirán allá en partes del centro sur, y sobre todo en el sureste del país, esa es la situación vigente. Y aquí en Ciudad Victoria la temperatura llega al menos hasta los 27 grados, parcialmente soleado y fresco durante la mañana, así las condiciones, mientras en la tarde la temperatura llega hasta los 27 grados, fresco en la mañana, cálido en la tarde, por la noche vuelve a estar fresco, son las condiciones para Ciudad Victoria, el martes 15 y 26 soleado, parcialmente soleado para el miércoles y el jueves, 15 grados el miércoles y en la tarde 28 y 31 para el jueves. Poco a poco ahí la temperatura va a ir recuperándose, mientras en la mayor parte del estado va despejándose gradualmente, así las condiciones, fresco durante esta mañana, en la tarde agradable, Nuevo Laredo, vean, ya alcanzan 12 grados para el martes y el miércoles, en la tarde entre 26 y 28, para Reynosa 15 y 25, despejado y fresco el lunes, así el martes 15 y 27, el miércoles hasta 30 grados, Tampico 28 grados, parcialmente soleado este lunes, el martes alcanzando una temperatura de 27 y 28 para el miércoles, en el caso de Monterrey 17 y 24, soleado y fresco durante el lunes, así el martes alcanzando una temperatura de hasta 14 grados y por la tarde 24 en Monterrey. Así el pronóstico del tiempo. Muy buenos días.